El día de hoy queremos presentarles un tema que consideramos sumamente fundamental, que es nuevamente cómo protegernos, quiere decir prevención y control de infecciones, y nos queremos enfocar en un punto en particular que es el uso de cubrebocas. Si me pasas la siguiente, por favor. Dentro de estos, como recordatorio del tipo de transmisión de SARS-CoV-2, que es el virus que genera COVID-19, existen tres mecanismos de transmisión. El primero y el que se considera más importante es a través de gotas. Estas gotitas, como se ha mencionado en diversas conferencias, se producen al hablar, al toser y al estornudar, pero tienen un peso tal, un tamaño mayor a cinco micras, que lo que van a hacer es que no queden suspendidas en el aire. Estas gotitas van a caer, ahorita que yo estoy hablando, estoy generando gotas, están cayendo a mi alrededor, pero como me mantengo a una sana distancia, estas gotas no entran en contacto con todos ustedes ni con mis compañeros. Estas gotas evidentemente requieren para ser eficientes sus mecanismos de transmisión, un contacto estrecho menor de un metro es la distancia que en la mayor parte de los estudios se ha designado como segura.